Este es el famoso Aguaduente. ¿Agua qué? Aguaduente, el territorio de Aguaduente. Aquí abajito es la última casa que predicamos por el día de hoy. Estuvo muy bien, ¿no? Estuvo muy bien, ¿no? Prestaron mucha atención. Ahí está, miren. Muy bien. Y ya vamos subiendo hacia la... ¿Cómo se llama? ¿Dónde van a llegar aquí? Con Doña Marcela. Hacia Doña Marcela. O el territorio se refiere. Ajá. ¿Dónde termina? Ah, Buenavista. A Buenavista. Y aquí están los soldados de Cristo, miren. ¡Aso! ¡Vámonos! ¡Vámonos! El celo por Jehová. Como un roble. ¿Ven? Como un roble, digo. ¡Ándale! Como un encino. Como un encino. Ahí está. Aquí no hay roble. No, ¿verdad? No. Así, así estamos aquí.